¡Guau! ¡Cuántos pediatras! En nuestra América, el siglo XIX fue testigo del advenimiento de las universidades y con ellas del amanecer de la medicina académica. Así surgieron las facultades de medicina, cuyas cátedras fundamentales fueron clínica médica, clínica quirúrgica y obstetricia. Por aquellos años, con la concepción de que el niño era un adulto en miniatura, la enseñanza de sus enfermedades estaba dentro de los contenidos educacionales de la clínica médica o de la cátedra de partos, como se la denominaba entonces. El Hospital de Saint-Fant-Malade, fundado en París en 1802, fue el primer hospital dedicado exclusivamente a la hospitalización de niños. A partir de entonces, la medicina del niño y los pediatras comienzan a ganar espacio en forma continuada. En las primeras décadas del siglo XX se fueron creando las sociedades nacionales de pediatría que han cumplido hasta el momento actual una relevante labor científica en todos los países de América Latina, promoviendo el interés y la investigación sobre esta importante rama de la medicina, favoreciendo la educación médica. La obra más trascendente de la pediatría latinoamericana en este siglo se ha cumplido a través de la atención de la salud del niño en dispensarios, centros de salud, servicios de pediatría de hospitales generales y hospitales pediátricos, a través de la docencia en las cátedras universitarias, complementando el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la fecunda labor de las sociedades nacionales de pediatría. De las naciones del continente también surgió la Organización de la Sociedad Sudamericana de Pediatría, que llegó a organizar siete congresos, los cuales se realizaron simultáneamente con congresos panamericanos. En los congresos sudamericano, panamericano y nacional de 1960, llevados a cabo en Caracas, Venezuela, los representantes de México y Guatemala manifestaron su inquietud de incorporarse al grupo sudamericano. Se aceptó en forma unánime, formándose una comisión para estudiar una nueva organización y sus estatutos. La Asociación Latinoamericana de Pediatría fue fundada el 1 de agosto de 1963 en los congresos de pediatría de Quito, Ecuador. Con la firma del Acta de Quito, se concretó su creación y se aprobaron los estatutos. La asociación tiene por finalidad desarrollar la pediatría en beneficio de la salud y bienestar del niño y la familia latinoamericana, vincular entre sí a las distintas sociedades nacionales de pediatría y facilitar la difusión de los conocimientos pediátricos, así como la comunicación entre los pediatras de todos los países de América Latina. De Europa están adheridas a ALAPE las sociedades española, portuguesa e italiana de pediatría. Los presidentes de ALAPE han sido El doctor Luis Garibay de México El doctor E. Plata Rueda de Colombia Doctor J. R. Vázquez de Argentina Doctor Benjamín Schmidt de Brasil Doctor Emilca Seatta de República Dominicana Doctor Fernando Olinto de Brasil Doctor Ángel Cedrato de Argentina Doctor Enzo Dueñas Gómez de Cuba Doctor José M. Camarena de México Doctor Lorenzo de Ibarreta de Uruguay Doctor César Villamizar de Colombia Doctor Teodoro Puga de Argentina Doctor Alberto Bisot de Panamá, actual presidente Mientras que el próximo será electo durante el presente congreso Asimismo ALAPE ha realizado los siguientes congresos En México en 1966 Bogotá 1970 Córdoba Argentina 1972 Sao Paulo 1975 Acapulco 1978 Lima 1981 Habana 1984 Caracas 1987 Asunción 1991 En Sevilla España en 1992 como un congreso extraordinario En Costa Rica en 1994 Santiago de Chile 1998 Montevideo en el año 2000 Panamá en 2003 Panamá en 2003 Y ahora en República Dominicana el décimo cuarto en este 2006 Hoy les mostramos a los pediatras de Latinoamérica La asociación que los agrupa por un mismo objetivo La niñez A esa tierra fértil donde sembramos el futuro de nuestros pueblos Disfruten este décimo cuarto congreso de la Asociación Latinoamericana de Pediatría ALAPE 2006 Dedicado al Insigne Pediatra Dominicano y del Mundo Doctor Emil Caseacta Junto al segundo congreso de la Federación Mesoamericana y del Caribe de Pediatría Y al trigésimo noveno congreso nacional de la Sociedad Dominicana de Pediatría Filial anfitriona de este magno evento El niño mueve el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!